Muy buenas a todos amigos, soy Pakinof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo de Genshin Impact en el cual vamos a estar viendo una guía muy, muy, pero que muy interesante en la cual vamos a estar hablando de cómo optimizar vuestro daño en este juego. Para ello, esta guía se va a dividir en dos partes. La primera de ellas vamos a estar hablando de cómo funciona cada uno de los stats ofensivos del juego, cómo afectan y exactamente cómo afectan a la fórmula de daño, por así decirlo. Y después vamos a estar hablando de los artefactos, cada uno de los artefactos, que es mejor que busquéis como stat primario en esos artefactos y también como substats. Y finalmente también cómo conseguir artefactos lo más perfectos posibles, es decir, que nos den los stats más interesantes. Aviso que esta guía va a ser bastante compleja porque se toca unos aspectos bastante complejos. Voy a intentarlo explicar lo mejor posible, lo mejor que pueda, pero os aviso que va a requerir concentración, ¿vale? Pero al final lo vais a agradecer mucho porque gracias a esta guía vais a poder optimizar mucho vuestro daño. Quizás nos interesa saber cómo funciona el ataque y queréis saltar directamente a ver qué artefactos es mejor equiparte, pues igual que saltes directamente a la parte de artefactos, que en cualquier caso tengo en la línea temporal del vídeo. Os voy a poner los minutos en los que hablo de cada cosa en específico, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos para allá. Bien, vamos a por la parte más compleja y más difícil de explicar de todo este vídeo, que básicamente es cómo funcionan los stats ofensivos. Y para ello lo primero que hay que explicar es cómo funciona nuestro stat principal de daño, que es ataque. Ataque es el stat sobre el cual después se realizan el resto de cálculos del juego. Y primero vamos a estar hablando de las cosas que afectan a nuestro ataque. Primero hablaremos de esto, cosas que afectan a nuestro ataque y después de cosas que afectan a nuestro daño, que es distinto. Lo primero que queremos ver es cómo calculamos nuestro valor de ataque. Vamos a tener a Diluc como ejemplo, ¿vale? Y si os fijáis, el valor de ataque de Diluc a la derecha me pone que tengo 1603 de ataque. ¿Este ataque de dónde sale? Pues si me vengo aquí a detalles veréis que me pone ataque 685 más 918. Esto hacen los 1603, que es el valor de ataque de Diluc. Bien, ¿cómo obtenemos cada uno de estos valores? Pues el primer stat y el más importante del que vamos a hablar, sobre el que se base el resto, es el 685. Esto es lo que se conoce como nuestro ataque básico. Y es la suma de dos números. Número 1, el ataque básico del arma, que ahora mismo llevo una gran espada del sacrificio que me da 429. ¿Vale? Aquí estáis viendo ataque básico 429. Sumado al ataque básico de Diluc, donde lo tengo yo ahora. Yo lo tengo en nivel 70 a Diluc y en nivel 70 tiene un ataque de 256. Pues bien, si sumamos este 256 al 429 del ataque básico del arma, obtenemos 685, nuestro ataque básico. El 918 que se le suma, ¿de dónde sale? ¿Cómo lo conseguimos? Pues principalmente de otras cosas que afectan a nuestro ataque. De cosas que nos den ataque plus o de cosas que nos den ataque por ciento. ¿Vale? Por ejemplo, si yo me vengo artefactos, podéis ver que esta pluma me está dando 232 de ataque extra. Este 232 se va al numerito verde, ¿vale? Yo ahora aquí tengo, si os fijáis, tengo 918 de ataque verde. Si le bajo 232 me debería poner 680 y algo o alguna cosa así. ¿Vale? Artefactos, le quito la plumita. Volvemos. ¿Vale? Mira, 686 ahora pone. ¿Vale? Porque el ataque este de la pluma se suma a este numerito verde. Lo mismo ocurre aquí, si os fijáis, si os fijáis en este artefacto me da ataque por ciento, pero no os estoy hablando de esto ahora, ¿vale? Si os fijáis en los substats, tengo daño crítico, vida, ataque más 36. Este ataque más 36 también se suma al número de daño verde. Y luego tenemos los artefactos que me dan más ataque en porcentaje. Por ejemplo, este artefacto me da más 20,6 de ataque. Pues este más 20,6 de ataque también se va al numerito verde. Pero espera, ¿20,6 de ataque? ¿De qué? Del ataque básico de 685 era. Si yo me vengo a atributos, mi ataque básico es 685. Sí, pues este reloj me está dando 20% de ataque de 685. Esto serían 137. ¿Vale? Ese reloj me está dando 137 de ataque. Porque es el 20% de 685. Si yo ahora le quito este artefacto, me estará restando 137. Con lo cual se me debería quedar en 780 o alguna cosa así. Vamos a quitarle el artefacto. 780, ¿vale? Se lo quito. Si nos venimos a atributos. ¿Vale? 777. No he hecho como del todo bien el cálculo, ¿vale? Pero si os fijáis, estos porcentajes afectan al ataque básico. A 685. Y se suman en el apartado verde. Entonces, la suma de estos dos valores, al final del día, es lo que acaba dando mi ataque total. 1603. Por cierto, el ataque es un stat que afecta a todo nuestro daño. Ya provenga de habilidades, ataques normales, ataques elementales, ataques físicos. Afecta a todo nuestro daño, con lo que es un stat muy polivalente. Bien, luego vamos a hablar de los multiplicadores de daño. Estos multiplicadores de daño suelen venir en porcentaje, tipo 20%, y suelen ser de daño. 20% más de daño te da, ¿vale? Y este tipo de multiplicadores se aplican al valor de ataque completo. En este caso, con Diluc, al 1603 que os he dicho que tenemos. Si nos diese más 20% de daño a Diluc, pues sería un 20% de este 1603. ¿Cuáles son estos multiplicadores de daño? Pues, por ejemplo, bono daño piro. Bono daño piro aumenta el ataque para mis ataques que sean de fuego. Ya sea daño de fuego de mis habilidades, o ataques normales, si embullo mi espada en fuego. Todo el daño de fuego que hago tendrá más 46,6 sobre el 1600 de ataque total. Igual que hay bono daño piro, también hay bono daño anemo, bono daño electro para todos los elementos. Incluso hay un bono daño físico. Bono daño físico solo afecta a nuestros ataques normales, porque ahora mismo en el juego no hay ninguna habilidad que haga daño físico. Todas hacen daño elemental, pero si hubiese habilidades que hiciesen daño físico, también afectaría esas habilidades. Pero por ahora no hay, con lo que solo nuestros ataques normales pueden ser de daño físico ahora mismo. O por ejemplo, el poderoso set del gladiador. Si os fijáis, el set de 4 piezas pone que aumenta el daño de ataque básico en un 35%. Pero ojo, aquí la traducción al español está mal. Aumenta nuestro daño de ataques normales en un 35%. Entonces esto también es un multiplicador de daño que afecta solo cuando hacemos ataques normales. Da igual si estos ataques normales son físicos o si están imbuidos en elemento. Da igual, les afecta siempre que sean ataques normales. Por ejemplo, el valor de nuestros talentos. Nosotros cuando aumentamos un talento de nivel, va aumentando el daño que hace cada uno de los golpes. Incluso para nuestros ataques normales. Pues estos valores también son multiplicadores de daño. Es decir, se aplican sobre el 1600 de ataque que tiene Diluc en este caso. Por ejemplo, el ritual antiguo de la nobleza. Si os fijáis, muchos de estos bonificadores de daño son condicionales. Por ejemplo, bono para daños de fuego. Bono para ataques normales. En este caso, set de 2 piezas. Daño de habilidad definitiva más 20%. Esto sería un multiplicador de daño que solo entra en juego cuando hacemos habilidades ultimate. Por ejemplo, la primera constelación de Razor aumenta nuestro daño en un 10% durante 8 segundos cuando recogemos un orbe elemental. Pues esto también es un multiplicador. Esto afectaría todo el daño que hacemos, pero si os fijáis es condicional a que recoge su orbe elemental. Por ejemplo, la pasiva de esta arma aumenta el daño infligido en un 6% cada 4 segundos que estés con el personaje. Este 6% también es un multiplicador de daño. Y en este caso afectaría tanto ataques normales como habilidades, ataque físico, ataque elemental, lo que sea. Con lo cual, un multiplicador de daño es cualquier cosa que nos aumente el daño. Bono de daño piro. Bono al daño de ataques normales. Bono al daño físico. Bono al daño de tu habilidad ultimate. Todo lo que es bonificador al daño son bonificadores al daño, de esto que estamos hablando. Y se aplican sobre el ataque total. En este caso Diluc, el 1603. Por eso es mucho más efectivo tener bono daño piro que bono ataque. Porque si tuviese bono ataque 46,6% no se aplicaría sobre el 1603. Se aplicaría sobre el 685, que es nuestro ataque básico. Mientras que el bono ataque piro se aplica sobre el 1603. ¿Qué es lo que pasa? Estos multiplicadores, como bono daño piro, suelen ser condicionales. En el caso de bono daño piro es cuando hagas ataques de fuego. Mientras que bono ataque afecta todo. Sin embargo, en un personaje como Diluc, al final del día será mucho mejor bono daño piro. Porque Diluc, la mayoría de su daño proviene del fuego. Y si juegas con un personaje que hace más bien daño físico, como Razor. Que puede hacer daño electro, pero sobre todo hace daño físico. Pues prefieres un bono daño físico más que un ataque. Ataque solo estaría recomendado, digamos, si basa por personajes que sean muy mixtos. ¿Vale? Rollo que hagan mitad y mitad. Mitad físico, mitad elemental. Aparte, bono ataque hasta cierto punto. Algún artefacto también es útil de bono de ataque. Porque contra más ataque tengas, más poderoso va a ser tu bono daño piro. Porque se aplica sobre el ataque total. Con lo que tener algún artefacto de ataque es bueno. Luego cuando hable de artefactos veréis que, por ejemplo, no todos los artefactos me pueden dar bono daño elemental. O no todos los artefactos me pueden dar probabilidad crítica. Por ejemplo, hay algunos que te pueden dar unas cosas y otros que te pueden dar otros. Pero esto ya lo comento cuando hable de artefactos. Bueno, una vez tenemos nuestro valor de ataque total, en el caso de Diluc, 1603, más sumado luego los multiplicadores de daño. Por ejemplo, estamos haciendo un ataque normal y tenemos un bono daño normal. Y luego, aparte, ese ataque normal está imbuido en fuego, con lo que aprovechamos el bono daño fuego. Pues una vez sumados todos los multiplicadores de daño, nos daría una cifra, por así decirlo, que sería el ataque que hacemos al final realmente. Imagínate que es 3000 ese número. Y es bien, luego ese 3000, para el daño real al final del día, hay que sustraerle algo en lo que no voy a entrar nada en profundidad, que serían las defensas y resistencias del enemigo. Todos los enemigos a más nivel alto tienen más defensa tienen, más defensa básica. La defensa básica reduce el daño de todas las fuentes. Y aparte de eso, muchos de ellos tienen resistencias elementales. Por ejemplo, la Maga Zizine Electro tiene 50% de reducción de daño electro. O, por ejemplo, hay slimes que son inmunes a su propio elemento. Con lo cual, al final, a este 3000 que hemos dicho que tenemos después de sumarle los multiplicadores, pues hay que enfrentarlo contra la defensa del enemigo y eso acaba dando nuestro daño de ataque. El daño que provocamos, quiero decir al final, el numerito que sale. También, por cierto, hay enemigos que son más resistentes al daño físico, como los golems, tenerlo en cuenta. Bueno, la cosa es que imagínate que al final le hacemos 1000 de daño al enemigo. Pues aquí entraría lo que sería el crítico. Y crítico se compone de dos stats. Probabilidad crítica, que es que chances hay de que ese daño sea crítico. Y luego el extra de daño crítico. ¿Cuánto daño crítico extra tenemos? Probabilidad crítica de base, todos los personajes tienen 5%. Y daño crítico de base tienen un 50%. Si tienes 50% de daño crítico, significa que si tu golpe hubiese metido 1000 de daño, pues como tenemos 50% de daño crítico, pues acaba haciendo un 50% más de daño. En este caso, 1500, ¿vale? Entonces es aquí donde entra el crítico. Después de todos los cálculos de ataque, más sus multiplicadores, restándole la resistencia, te queda el daño. Pues ahí, si haces crítico, se multiplica por la cantidad de daño crítico. Adicionalmente, aquí también entran, a la vez que el crítico, entran dos modificadores, que son dos maestrías elementales, que son vaporización y derretido. Vaporización es agua con fuego o fuego con agua, y derretido es hielo con fuego o fuego con hielo. Digamos que vaporización y derretido hacen un 50% o 100% de daño extra, según qué elemento haya ido antes. No recuerdo exactamente, pero si golpeas, creo que primero fuego y luego agua, hace menos daño que si haces primero agua y luego fuego, ¿vale? Y con el hielo pasa algo similar. Y este multiplicador de daño entraría aquí. Si al final hemos hecho 1000 de daño y el multiplicador es por 2, porque hemos hecho vaporización, pues haríamos 2000 de daño, ¿vale? Simplemente ese número pasa a ser el doble de fuerte. Y si hubiésemos hecho un crítico con un 50% de daño extra, porque estas reacciones pueden hacer crítico, pues sería 3000 de daño, porque sumarle el 50% de 2000 serían 3000 de daño. Además que conste que maestría elemental, cuanta más tengas, más daño hacen tus reacciones elementales. En este caso, con 67, vaporización y derretido hacen un 12,6% de daño extra, por ejemplo. Esto funciona así para vaporización y derretido. Las otras reacciones elementales, sobrecarga, sobreconductor, electrocargado, ventisca, torbellino, funcionan distinto porque hacen su propio número de daño. No se suman a vaporización y derretido, afectan al número de daño que haces con ese ataque. Pero sobrecarga, que genera una explosión, genera su propio número de daño y funciona de modo distinto. Y de hecho es lo que vamos a comentar ahora. Maestría elemental, algo que tenéis que tener en cuenta, es que no afecta nuestro daño elemental para nada. Antes sí afectaba, en la beta cerrada 3 creo que era, pero ahora lo han cambiado y ya no afecta, ¿vale? Ahora solo afecta el daño de tus reacciones elementales. Si tú atacas con agua a un enemigo, da igual si tienes 0 o 100.000 de maestría elemental. No vas a hacer más daño. Solo vas a hacer más daño al generar reacciones elementales, ¿vale? Contra más maestría tengas, más daño de tus reacciones. Vaporización y derretido. Ya os he dicho cómo funcionan y funcionan muy distinto al resto. Las otras, que son sobrecarga, superconductor, electrocargado, ventisca, torbillino, incluso cristalización que te da escudos elementales, funcionan distinto. Y básicamente no pueden hacer crítico estas reacciones elementales. No les afecta tu ataque, a diferencia de vaporización y derretido, que sí les afecta tu ataque y si pueden hacer crítico, pues las otras no. Y aparte, solo les afecta para su daño la maestría elemental y tu nivel de personaje, ¿vale? Es lo único que afecta el daño que hacen. Adicionalmente, estas maestrías suelen ser de un elemento. Por ejemplo, sobrecarga es daño de fuego. La explosión de sobrecarga, que hace su propio número de daño, es daño de fuego. Superconductor creo que es daño de hielo. Con lo que si los enemigos tienen alguna resistencia específica a ese tipo de daño, pues reducirán el daño recibido. Eso sí, estos daños ignoran completamente la defensa, ¿vale? Solo reducen daño en caso de enfrentarse a una resistencia específica a ese elemento. Bien, vamos a hablar de artefactos. Deciros que hay algunos sets de artefacto que su traducción al español está mal. Y después, hacia el final del vídeo, os especifico cuáles son para que no os liéis. Bien, en cuanto a los artefactos, hay cinco. Y se puede, y te ofrecen dos cosas. Para empezar, su stat principal, que sería en este caso de la flor, me da vida, si os fijáis, 3967. Ese es su stat principal. Y después tenemos los superstats, que serían los stats que hay abajo. Defensa 13,1, recarga energía 6,5, vida 12,2, defensa 21. El stat principal aumenta con cada nivel que le subes al artefacto. Y los superstats, simplemente cada cuatro niveles, ganas un superstat adicional. Hay un máximo de cuatro superstats que puedes conseguir. Y de hecho, si ya tienes cuatro superstats, el quinto, en vez de darte otro quinto superstat, simplemente al azar te mejora algunos de los superstats que ya tienes. Esto será muy importante de cara a encontrar artefactos perfectos, pero lo explicaré más adelante. Lo primero de todo, vamos a estar hablando del stat principal. Porque no todos nos dan lo mismo. No podemos ir, por ejemplo, a porcentaje de ataque en todos los artefactos, sino que cada uno da sus cosas distintas. Las flores, como stat principal, siempre dan vida base. La pluma siempre da ataque base. El reloj puede darte ataque en porcentaje, defensa porcentaje, vida porcentaje, recarga de energía en porcentaje y maestría elemental. La copa te puede dar ataque porcentaje, defensa porcentaje, vida porcentaje, maestría elemental o bono daño elemental. Por ejemplo, aquí tengo bono daño piro, pero podría ser bono daño electro, bono daño anemo, por ejemplo, cualquier elemento, e incluso bono daño físico, que solo afectaría el daño de nuestros ataques físicos. Finalmente, la corona puede darnos ataque porcentaje, defensa porcentaje, vida porcentaje, maestría elemental, probabilidad crítica, daño crítico y también bono curación, que afecta a la curación que provocas. Bien, que conste que esto es una guía de daño, esto es una guía ofensiva. Hay personajes como Bárbara, por ejemplo, que curan más cuanta más vida tienen. Entonces, con Bárbara es óptimo subirte la vida, porque no vas a querer hacer daño como Bárbara en general, a menos de que te la quieras buildear ofensiva por el motivo que sea. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué stat principal tendríamos que elegir en cada una de estas cosas? Pues bien, la flor es vida siempre y la pluma es ataque siempre, esto es inevitable. Pero, ¿qué pasa con los otros tres? Pues bien, yo lo que más os recomendaría es que el reloj os pongáis ataque por ciento, porque es lo que más os va a beneficiar. Maestría elemental solo hace daño a tus reacciones elementales y te puedes plantear ponértela, pero ya al final me plantearía poner bonos ataque, porque vas a hacer más daño con ataques elementales y ataques normales sin necesitar maestría. Y además eso va a hacer que lo que nos pongamos en copa y corona nos afecte todavía más, ahora lo veréis. En copa puedes ir a por ataque por ciento si quieres, pero en general lo más efectivo es, sobre todo a niveles altos, cuando ya tengas unos buenos bonos de ataque en tu reloj, por ejemplo, y gracias a la pluma, lo más efectivo al final es que vayas a por bono del daño que más provocas. Por ejemplo, Diluc la mayoría del daño que hace es de fuego, o Kekink la mayoría del daño que provoca es eléctrico, o ya no hablemos de un mago como Mona, por ejemplo, que solo hace ese tipo de daño. Con lo cual aquí querremos ir siempre a por bono daño de ese elemento. Tu ataque es decente hasta que encontremos un buen artefacto que nos dé justo lo que buscamos, pero lo mejor es ir a por bono daño o del elemento en cuestión. Si somos un personaje de mucho daño físico como Razor, puede ser más interesante ir a por bono daño físico. La única excepción en la que puede ser más útil ir a por ataque es en caso de que nuestro personaje sea 100% equilibrado. La mitad de su daño es físico y la mitad elemental. La cosa de bono daño piro es que como en el reloj nos hemos puesto bono ataque, pues digamos que a más ataque tienes, más daño acabas haciendo también con bono daño piro, con lo cual se complementan perfecto. Finalmente en la corona, aquí tenemos dos opciones para lo mejor. Probabilidad crítica o daño crítico. Si no tenemos buena probabilidad crítica, porque en los superstars, por ejemplo, no nos ha tocado, pues entonces nos vamos a ir a por probabilidad crítica, si no tenemos suficiente. De nuevo, ataque puede ser decente hasta que salga una buena corona de probabilidad o daño crítico, pero probabilidad o daño crítico van a ser superiores. Diluc, por ejemplo, es un personaje que ya obtiene probabilidad crítica a medida que lo vas aumentando de rangos. Con lo cual en la corona, yo buscaría una corona de daño crítico, porque ya tengo buena probabilidad crítica. En general, quieres que tu daño crítico sea más o menos el doble, el bono extra, sea más o menos el doble que tu probabilidad crítica. Por ejemplo, con Razor estoy utilizando una espada que ya me da como stat secundario probabilidad crítica, con lo cual prefiero ir a por daño crítico como artefacto. Bien, en cuanto a los superstars, nos pueden salir muchos distintos, pero los stats útiles o ofensivos más interesantes que nos pueden salir de cara a una build ofensiva son ataque base, que sería, por ejemplo, este artefacto me da más 18 de ataque, ataque en porcentaje, seguramente es todavía mejor, ahí abajo lo estáis viendo, que me tengo 9,3% de ataque extra, probabilidad crítica y daño crítico también. Adicionalmente, maestría elemental puede ser también útil y recarga de energía hasta cierto punto también está bien. Hay algo muy importante que tienes que saber, es que no te puede tocar el mismo substat que el stat principal que tienes. Por ejemplo, en una pluma, nunca te va a tocar ataque base, porque ya te lo da la pluma. Si tu artefacto tiene ataque porcentaje, nunca te va a tocar ataque porcentaje como substat, porque ya lo tienes en el reloj. Por eso es útil en parte también, por ejemplo, si tienes bono daño piro, es una cosa que no puedes tener como substat, o bono daño elemental o bono daño físico no puedes tenerlo como substat. Así que al ponerte un artefacto, una copa en este caso, que te da bono daño elemental, es posible que te caiga, como me ha pasado en este caso, un substat de artefacto porcentaje. Este, por ejemplo, me da más 14,6 de ataque. Bien, vamos a la última parte de esta guía, que es cómo conseguir artefactos perfectos. Por ejemplo, este artefacto que estáis viendo aquí es casi perfecto. Me da ataque 14,6 como substats, ¿vale? Aparte de que me da bono daño piro, que para diluque es buenísimo como stat principal. Como substats, ataque porcentaje 14,6. Daño crítico 6,2. Recarga de energía 6,5. Y después vida 6,88. Vida es lo único que ha salido como mal aquí, pero imagínate que en vez de vida me da probabilidad crítica a 10% o alguna cosa así. Pues tendría un artefacto buenísimo. Entonces, lo primero que tenemos que comentar son los colores de los artefactos. Tenemos artefactos de una estrella blanco, de dos estrellas verdes, de tres azules, de cuatro morados y de cinco dorados. Quieres sobre todo centrarte en los tres estrellas algunos y te sale bien y sobre todo hasta que llegues a cierto punto del juego en artefactos morados y ya si te sale alguno dorado, lo mejor. ¿Qué es lo que diferencia a los artefactos según sus estrellas y color? Pues básicamente, el stat principal que te dan es más gordo para mismo nivel y además te dan más substats. Generalmente, por ejemplo, un artefacto morado de nivel 0 te puede dar dos o tres substats de primeras. Mientras que uno dorado te puede dar tres o cuatro substats de primeras. Lo que significa que como cuatro niveles te dan un substat extra, pues al final vas a acabar teniendo mejores substats o puedes llegar a más número de substats en un artefacto dorado que ya empezaste con cuatro substats, por ejemplo, que uno morado que has empezado con dos o tres. Adicionalmente, los dorados se pueden subir a nivel más 20, por lo tanto, los bonos que te dan no solo su bono principal es más alto, sino que aparte tienes un tiro extra de substat más. Los morados se pueden subir hasta nivel 16, los de tres estrellas hasta nivel 12, los siguientes a 8 y los de una estrella a 4. Bien, ¿cómo conseguimos artefactos lo más perfectos posible? Con más perfectos posible me refiero a que te den unos substats muy buenos. Por ejemplo, este tiene probabilidad crítica 7, daño crítico 20, recarga energía 12 y vida 10,5%. La vida me sobra un poco. Si eso fuese ataque por ciento, por ejemplo, en vez de vida por ciento, pues ya sería un artefacto perfecto este. ¿Cómo conseguimos que nos salgan los substats buenos? Pues bueno, esto con los dorados es bastante fácil, porque te pueden tocar directamente artefactos dorados con 4 substats buenos. Imagínate que te toca lo que os he dicho ya de primeras, con estos substats, que en vez de vida me da ataque. A nivel 0 ya te sale con estos substats, pero simplemente más bajos. A medida que vayas subiendo este artefacto de nivel, el substat que te dará será uno de estos cuatro y por lo tanto siempre te mejorará algo útil. ¿Pero qué pasa si este artefacto dorado te ha venido solo con 3 substats al principio? Pues la primera vez que lo suba a nivel 4 me dará un substat extra, que puede ser cualquier cosa. Claro, esta flor de aquí ya me da defensa más 21, crítico 7,8%, maestría elemental 16 y claro, imagínate que lo suba a nivel 4 y me da ataque porcentaje como último substat. Pues es una flor bastante buena por los substats que tiene, porque siempre que le suba otro substat me subirá uno de estos cuatro, siendo malo solo de ellos defensa. Es decir, una de cada cuatro veces me subirá algo malo. Pero imagínate que ahora en vez de darme ataque porcentaje lo subo a nivel 4 y me da vida por ciento. Pues tendríamos un artefacto que a nivel ofensivo tampoco es demasiado interesante. Porque solo dos de los cuatro substats que me da son ofensivos y por lo tanto útiles para mi build de daño. Entonces este artefacto podría decidir descartarlo o podría decidir invertir en él aunque no tenga los substats perfectos. Pero si quieres los substats perfectos, eso es lo que has de hacer. ¿Qué pasa si me ha salido uno morado con dos? Con solo dos substats. Este artefacto morado tiene, digamos, la posibilidad de que me dé substats perfectos. Ahora tengo ataque más 12, probabilidad crítica 2,5. Imagínate que me da maestría elemental y daño crítico, como los dos siguientes. Pues bien, para saber eso tendría que subirlo a nivel 4 y en caso de que me dé un substat extra que me guste, subirlo a nivel 8 para ver qué otro substat me da. Y quizás me salen cuatro buenos o quizás no. Entonces al final del día queremos invertir, esto ya de cara a muy late game, es algo que yo todavía no hago, pero de cara a muy late game y conseguir artefactos perfectos, pues sobre todo invertir en subir de nivel aquellos que testeemos un poco con ellos y que veamos que nos dan substats perfectos, además del stat principal perfecto que queremos con el set perfecto que queremos. Obviamente conseguir esto implica mucho grindeo, mucho gasto de resina y ahora mismo no vale la pena tampoco buscar artefactos perfectos, pero de cara a muy end game, pues es lo que tenemos que buscar. Artefactos que nos den el stat principal perfecto que queremos con el set de artefacto que queremos con los substats perfectos que queremos. Finalmente, algunos artefactos que tienen errores de traducción en castellano. El set del gladiador es uno de los mejores para carries por su set de cuatro piezas que nos da más 35% al daño de ataques normales. Sin embargo aquí nos da más 35%, en español pone más 35% al ataque básico, cosa que sería bastante pobre, porque sería básicamente como si fuese 35% de ataque extra. Pero al ser de ataques normales es algo que se aplica después, como os he explicado, con lo cual es un artefacto buenísimo. Este está mal traducido. Otro que está mal traducido, la luz, la orquestra del errante. Cuatro piezas pone que aumenta el daño de ataque básico en un 35% para catalizador o arco, pero esto no es así, aumenta el daño de nuestros disparos cargados solamente. Con lo cual al final del día no es especialmente bueno, a menos de que hagas una build especializada en disparos cargados. El set de la médica itinerante pone que dos piezas te da curación de personaje más 20%, es decir que curas un 20% más, pero esto está mal, es curación recibida más 20%, solo te curas tú más de cualquier fuente de curación. Y por ahora ya está, creo que eso es todo lo relevante en cuanto a las malas traducciones de los artefactos. No recuerdo ahora mismo si hay alguno más, pero esos son los más importantes. Y pues ya está chicos, eso es todo por la guía, espero que os haya gustado, he hecho lo mejor que he podido para explicarme, espero que haya quedado claro, que explicar esto es bastante complicado, así que si el vídeo os ha sido útil, os pediré que leéis un buen dicazo, y ya nos vemos en futuro contenido. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!